La cumbia Cumbia intra Cumbia piñera Ya jefoban, atento La wea 3, 2, 1 Y en esta fiesta No se baila si lo tiene la cumbia mami ¡Cumbia! ¡Comás ahora! ¡Joder! ¡Tu sabes como soy! ¡Me gusta hacer así! ¡Me gusta la mujer y la cervecita! ¡No te sientas mal! ¡No te vas a enojar! ¡Amigo, nada más de la cervecita! ¡Hey! 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 Ah, guay, guay, guay Hola Ahora recibir va a ser mucho más aguantable ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Mami! ¡Así! ¡Rico! ¡Qué bueno este bebé! ¡Buenas bebé! Solo los teclados de Mauricio ¡Sinario! ¡Así! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Eso! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita Lo que sientas mal no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, caprichosa Si yo te quiero a ti Eres la preferida Eres la más bonita De las que conocí Contigo me casaría No seas celosa No seas celosa Mi querida mujer No, 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 no Te llenarán Te llenarán Te llenarán Te llenarán Te llenarán Te llenarán Joder De las que se den Hacer Un gran Creo que hago el primer danción Más rápido que tú Encuántalo así Eso quería ver De hecho, estaba abriendo el Icewood A ver Pudo haberlo tres minutos y algo Pudo haberlo tres minutos y algo Tenía en los... Tenía en los... Tenía en los... Tenía en los 10 minutos A ver, el best que tengo yo es... ¿Dónde está esta weá? Ah, aquí está. 9.57. 7 segundos. Y puedo hacer menos, weá. ¿2017? Podría ser menos si supiera, o sea, si encontrara la clave visual para matar las 3 weas de una. Cuando pueda matar las 3 weas de una, voy a ser feliz. Creo que voy a tener que bajar la versión del video del tema porque si no, no alcanza para toda la intro. Ah, ¿no duraba 4 minutos, 40? No, duró 3 minutos y algo. Va a tener que bajar la versión extendida. Extended version. ¿Cuál le gusta? La origen de esta wea. Yo pienso que... Nah, no pienso ni una wea. La wea Sank. La wea Sank. Die. Ya, voy a seguir aprendiendo Evo Evo, man En serio te quería aprender esa wea en jefe Quiero verte hacer una run, o jugarla en stream Ojalá una prenda antes de la CCM, último asilo de la primera run En consola En consola En consola A ver, teníamos que hacer carrera de Gample, man A ver quién le sale en la zonoria a First Strike Se escucha el pinturidón de acá Holy Trinity Holy Trinity Ay, está poniendo más memes de Dan Ramón ¿El U? Sí Oye, pues jefe, hace el récord de low percent Pero si estuve ahí Casi Casi De hecho, si no se hubiesen desconectado los audífonos Lo hubiese hecho, man O de haber sabido cómo arreglarlo Hubiese continuado igual Si hubiese sabido cómo arreglarlo, hubiese continuado igual, weven Sí, o si De todos modos, hubiese sido Me gustaría así que Dressa me lo validara Antes de quitarmelo, weven Así aprovecho de sacarle un pantallazo y lo guardo en mi recuerdo El día en que fui un dios del vaquerito Claro Hasta que me quitaron el world record como guardo 10 minutos ¿Qué tal, garillo? Jefe culiao, dios del... Del low percent Esa es mi categoría, man De hecho, tengo que también De low percent No, mentira No, me salió óptima de esa sala Óptimo Soy óptimo Puta, mi D-pad me está cagando feo, guau Ah, la manche su madre Oh, esta canción dura 4 minutos 40, weven Y es rebueno ¿Cuál? Crawling in my skin No Uy, estaría buena ponerle Jejeje Bueno, ahora de verdad no quiero morir en esta sección Voy a hacer un... Un loquiendo con los tweets y la verdad es que dure 4 minutos 40 Pide el alfamebook Uy, estaría bueno, es guau Bien, guau No morí Entré con media vida Tryhard total Óptimo Este puede ser gol de segmento No le pegué el rojo Uy, lo maté justo al final Tuve la manza cuéa, guau Pues yo también me paro ahí porque no me funciona Ah, no, el otro funciona ya Y más si no me agaché antes, guau A ver, en todo caso yo nunca he probado dispararle después que fallo Como que siempre le tiro de una a la otra Sí, pero fallé un tronquito y me golpeé Voy a tener que... Sí Me arriesgaría a perder como 8 minutos Estoy seguro que si hago una run ahora haría PB y me lo tengo flojera Lo perseguen, hazlo por el récord Qué guayá Hace un intento y si no te sale, quit forever Ya voy a hacer uno ahora, lo voy a streamear, sí, guay Cuando subir el video después Qué guayá, PB No por 100 boys Que son solo 3 guayá No por 100, creo Yo creo que me estoy cagando un ligamento a la mano, weón Tengo miedo Apuro machada Sería Dresdan, yo y el arpillo Yo me pregunto cómo no tengo las manos para cagar, weón Este juego me hace machada mucho Ay, lo por ser es peor Tan brígido de hecho machada, weón No, es que los textos de repente me cansan un poco Pero es más que nada el nado Ah, a Lengy le llamó la atención el machado Quiero machear, weón Quiero machear, weón Machear Machear lo peor Machar your dick Mach your dick Entretenido A mí me gusta hacer la parte del nado, solo que me hago pico a la mano Trempe 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 Soy mal Voy a bajarle el volumen a la mitad de esto Pero es perfecto Párate, párate, párate Párate, párate Párate, párate Si le pongo machando, corrí el... La paja Me lo digo, weón Tienes que correr el Grimland 3, weón ¿Para volar con el pajarito? Volar con el pajarito una hora doce Ay, weón Que dios Dios Ay, el autor blues, por dios, como fue esa mierda Julián Triguería Y eso hubo récord, weón Ojalá no lo jueguen un calado, weón Que nadie se lo quita Le querí puro quitar los récord memes El jefe quiere ser el autor blues El autor blues chileno Básicamente Básicamente Chilean autor blues Quiero... Saberme una cantidad de memes considerables Como para poder hacer una maratón yo solo De pura manera Ve todos los que tienen tu perfil de... De cerro.com No, no sé No sé, ya tengo unos guardados Panceta Panceta No sé lo que es una panceta ¿Qué una panceta? ¿Qué idea? Eh... Pan... Pan de vaca Pancito Pancito Yo escuché pancito No los conocía ¿Pancito? Es un... Es un... Es un... Es un... Es un emote de Frankerfaces Panceta Pancita Sí Pancito Pancito Mmmmm ¿Qué? Me está saliendo mal esta dungeon O sea, este segmento Ajá Puta La cagué Ay que precisa esta mierda Una cuña ¿Qué onda? Ay wey Me eché una vida Pero está bien igual No me dio matralla pero pico No me dio Mmmmm Ya es que digo Yo también creo que hay más Ya Por dios Que es Es que es World Record World Record World Record World Record Casi corro con los de E Todavía no puedo hacer bien la ninja que hay Ahí me sale la raja El problema es que llego sin bomba siempre Sin bomba al ninja? Si Todavía matarlo con la metraca Es que con la metraca lo matai antes Si pu, pero es que no puede ser un... No puede ser una buena boss fight sin la bomba pu Esa es la wea Claro, si es el otro pierdo harto tiempo Si pu, osea, podría ser bien la dungeon, lo que queráis, pero... Pero si el boss fight no te sale con la bomba, no va a ser... No va a ser rápido, cachai Tresộc En fin Dresộc ¿Estoy transmitiendo o no? No. ¡GEE! ¡Bueno, sí! ¡Ah, ya sé! color azul hola youtube buena talla esa me da risa cuando ponen estas weas cuando hacen pv como world record hola youtube de hecho para el world record del calco yo use el medio pico en el chat se quedo como un minuto antes de que alguien escribiera metralla metralla me ha ganado con la chucha 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 Me gusta y en el arranque había hecho delante Me había dado la paja de cuando vaya a hablar como con el papá Y le pega Me había dado la paja de ponerle la cara del sang cada vez que le pegaba Y moverla La abuela ahora Era perfecto Pero salió buenísima Ya necesito el skip knob ahora Creo que las hermanas se pueden matar con puro Shoryuken Si? Porque como que no recibís daño cuando ha sido un Shoryuken Y se quedan siempre adelante tuyos Entonces en teoría si haces todo el rato el Shoryuken no te harían daño con el fuego Ah no sé Creo que acabo de perder un minuto de puro muero Si es que recién se me ocurrió Hay que probarlo entonces Hagamos ciencia Ciencia de vampiritos Se viene Un sueño hecho realidad La mejor pose del mundo Lo he hecho ¿Cuál era? ¿YumiPing? ¿Dónde? ¿YumiPing? ¿Dónde? Llamen al killer A ver este juego A ver este juego Este juego Esta raíz De 20 juegos de NES Esta YumiPing uno de los primeros Claro Ah, eso estaba viendo yo Cuando Estaba mostrando los juegos El primero que mostraron fue el YumiPing YumiPing, Mr. Gimmick de 2019 No tengo drop de machine gun RIP RIP Lo rico de low porcent Es que no te preocupais de esas Cuidada Si Pero te preocupais de no morir Ya hago un Bleeck skip Pierstripe Berro Tiene que salir ¿Lo hiciste? No 16 Ay enserio Nunca me pega ni me pega la obra Cuarto intento, bro. Bien. Goonies, King Kong, Cosmopolitan. Damage Boost. Muay Push. Oil Driver. Ay, no sé si entré mirando para atrás o para adelante. Ah bueno, y queda lo mismo. Ay, me mató, bueno. Ahí está la Paco Moneda. Vamos. Me demoré un poco, pero vamos. Parada, no. Oh, casi la acabo, bueno. Dale Paco Moneda. Ya, bien. Ok. Oh, este Cold Split. Este Cold Split. Delicioso, bro. ¿De cuánto? Como de 18 segundos. Y voy en menos 43. No, que te iba a decir. Mi Somos Vez es 29. Ah, esa es la que se va. No. Mi Somos Vez es 59, 25. Es como el Killua, bro. Es que el Killua... Ya me voy a acostar. El rato después sigue, güey. Muy bien. Lo que es el Killua. No, no. 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 Mad Yet Killua, manch your dick off. ¿Qué otro juego? G Juego de golf Uy, esto he hecho air desde hoy Tenios ridos Creo que voy mejor que mi base pasa Si, bien enviado Mato a la categoría Ay Ay wey Vamos Juan Voy mas bien que la he hecho Que bestia Tentico Es que es un niño Tentico Dicico Tentico ¡Tentico! la holy trinity de los porcentes de hecho voy a poner esa vea en el comentario de la roca holy trinity fine fine oh y vamos a ver que se está malísimo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Puta me voy a morar como... No, que mal Me che como 15 segundos en un... En otra muerte Not rolling deep Entra Y aplica la super strat Descubierta ahora Biubiub Aleluya Ay no, que hice, me hicieron como 3 disparos Tanto te costó, no, me devuelvo Un poquito Un poquito ¡Muy bien! Buen swimming Lo estoy en el Tuvido En el Donnate Pero habla con el... Perusa en bouldo, ¿no? Cuando hablé de Micheal Phelps Ay no, no le pegué, que las callé Ah, no, lo maté Lo maté, moría ¿Cómo que me descoloca eso? Golf Golf La diabeterme en su mano va a ser óptimo Ya, caminito estará Creo que este split sería... Gloss De tenerlo ¿Estás dejando low? Sí El buen calco El buen calco He entretenido a los porcel, pero hay que machear mucho Ya Al menos al principio Cerugen y Vandana Después corten Ay, no sé pa' dónde voy No sé qué estoy haciendo Ay, ya me acordé Baby Rich Como que mientras iba caminando No sabía pa' dónde tenía que ir Ahora me acordé Sí, por favor Lo peor es que me pasa súper serio en este juego Puta que hice mal ese segmento Ya que me pierdo Queda delante el buen La pose ¿Cat de Vandana? Si no hago la pose No, reset Reset Recién no me salió la pose y me sentí mal Hay que optimizar la... toda la run Pa' que siempre salga la pose Sí, boom Metrocross Cito Que onda ese guán que dispara tanto Ay, los pájaros Por favor no me maten Los Hellwaves Agradecerlo ¿Te sabía el setup pa' saltarte a todas esas guías sin que te hagan daño? Eh, no Bájate en los resources de speedrun.com Bájate los videos del Zelda Chapter Ahí muestra cómo hacerlo Ah, de esto De hecho lo tengo, pero... Vi como la... Fue el de los jefes Y chao Ah Como que el resto no lo vi Igual te muestran en Overworld Debería echarlo Dich 3 Continúo Rambos Como que la otra categoría me saltaría toda la cura Pero acá la agarro toda No, porque me dan los drop de bomba Aquí Pero si agarráis una bomba, reset Eh, no O sea, podís agarrarla A menos que no la uses Pero no podís usarla Claro Tengo la pera Buena No 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 Me dio la más chingan El bomb me dio la más chingan justo afuera Creo que acá es mejor hacer un damage boost De hecho si te quedáis disparado Y disparando Sí Te arriesgáis mucho porque a mí me salió el drop justo al frente de la puerta Y los barnes Si creo que cuando fue ayer O sea, en la mañana que hiciste una run y mataste a los barnes Y yo te dije, puñón, que esa va es súper arriesgada Porque te arriesgáis a que te den la más chingan Máxima que es justo afuera de la gemela Y cae la mierda Plagada estará al toque Ya no sufrí tanto Voy perdiendo tiempo No me quedan No se que tambien le da por que se me aburrudo Perdí 21 segundos en el Vest Mala ola Por la machinga Pero ha sido... no he tenido errores grandes, ha sido pura Rengi Si de hecho hubiese salvado esos 20 segundos de no ser pura machinga Acaba de haber que aperrarnos Esta es la torta Es dificil pero da una plancha a matar No me salio zanahoria Salto Roling Deep Pistole Coffin turtle boss I know Cozir No me salio 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 Y por favor, first try skip, first try coin, y battle agate, y la si de origen. Te van a decir como, show a oro. Abriente bien los jefes, y ahí la si de oro. Los jefes lo son todo aparte de la rindia. No, no, no. Que soy idiota. Tecno, a ver el malo, esta. Soloria. Pao, wán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En MetroCross? ¿Pero qué? Creo que es más rápido irse por acá. No me la juego. Puede ser, puede que no. ¡Suscríbete al canal! 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 Apúrate, Katzin. Katzin, apúrate. 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 Apúrate, Katzin, weón. Tengo miedo, wey. Estoy nervioso, weón. Sí, weón. O sea, no tanto, pero igual. Está peluda la cosa. Con este juego yo al menos, por ahora, no he llegado al punto de ponerme nervioso. No, yo hasta ahora no. Ahora ando un poquito raro, pero no nervioso. Sí me enojaba, pero cuando he fallado el primer templo. Más adelante no. Así como, puto, no me salió el drop. Pero más que eso, no. La primera vez que recetí lo encontró. Es que yo, cuando me enojé delante, ni siquiera es como que me enojé con el juego. Si, la verdad es como el emulador ya. Chico. Un maricón. El juego no tiene la culpa. De hecho, de haber estado jugando en consola no hubiese pasado nunca esta vez. En consola. En consola. En consola, en consola. De hecho, no es en consola. Es desde consola down. En consola. Desde consola. la cagó, la cagó sola lo ponen buena onda cabrón la cagamos buena son muy buena onda la cagó la cagó ni RL la cagó que joder que joder tengo 6 minutos para matar a este género el fantambre � ¿cuál es su cierre? xd extraño o la casa laughed venga Mariposa fríjate nos pasa ¡Que una mierda! Que juego a mierda ¡Ahí está! Segundo intento Ya he jugado con mi camino No No Quiero ponerlo Ya bueno, vos rancha ¿Podrías jugar mi camino ahora? ¡No! ¿Por qué no? Descansar es seguro en todo No No Que malo ¡Ay no! ¡No no no no! ¡Uff! Está super extra Puta, no lo hice bien El que la sigue La consigue El que el jefe strefe No se detendrá hasta tener el mejor tiempo en compu ¡Se viene weón! 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 ¡Me faltó un hit weón! ¡Me faltó un hit! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se encontró! ¡Cagué! ¡Por qué está tan malo! ¡No! ¡Uff! ¡Dala weón! ¡Ninja culiao! ¡Oh que terrible! ¡Ninja culiao! ¡No! ¡Se vó un hit! ¡Ay! ¡¿Que hice, que hice? ¿Como es eso? ¡Piribiribirii! ¡Piriii! ¡Ay! ¡Piriii! ¡Piriii! Disparan, tío, o no, yo no sé. Abajo miran. Oh, no. Un poco de guerra. Al final el Killer tiene el record? Si. Me llevo pelo. Ojalá no se le pierda. Yo creo que a la hermana es mejor entrar mirando para arriba. No, que hice, que hice, no, no. Ay, me corto un poco. Dios. Niño regla. Voy a hablar también de fuerte, es super tarde. Eran como 15 disparos. Más o menos no. Tengo que, tengo que mejorar alto el Boss Ratchet. Puedo saber como, o sea, podría salvar 20 segundos. No. Del Best. Que hubiese salvado 15 segundos más o menos respetado también. Best. Yeah. Best. Best Grill. Best. Best Grill. Engis, ¿la ves Grill? Engis, ¿la ves Grill? ¿Ah? El Engis, ¿la ves Grill de acá? Gracias. ¿Su Bora, bueno? Se viene. Uff. Ya, bueno, no la cagues. Vale. Tengo que nadar ahora Vamos Juan Se viene el manso macho agado Tengo que nadar Tadá 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 Oh, me cago, weon Ah, que idiota Ay, que imbécil, weon Parece que cago su hora ¿O no? ¿Todavía había? Se puede, imbécil, como se puede Me quedan 10 segundos ¿Te hiciste? 59, 49 Wow, que bestia, weon Ay, concha su madre La sudé brígido al final No podía machar bien Tenía como el dedo tieso, así Oh, we did it, boys Un poco, poco menos muriendo Gracias Angie por los, ay, kiwi Ay, concha tu madre De hecho creo que me demoré un poquito en el split Fue casi igual que el best Pero puedo haber sido mucho mejor el El último jefe Porque tuvo una muerte, pues bueno Puedo haber sido Claude ahí Ay, no, ¿qué pasó? En volar le bajaba como 10 segundos esta weá Wow Ay, no, creo que no tengo activado el... Gracias Mayasome No está hablando Paco Felicidad de Kron Oye, dile a Paco que gracias por la suerte Es que creo que no tengo activado el micrófono Hola Paco Thanks for the good luck Paco En tu canal Jefe Si Es pa' entrar a... Es pa' entrar a... Es pa' entrar desde el... Joder Desde el... Chatty Chatty Ah, ay, peor Se viene No, me está juegiendo Nunca Me quema ese mono Ah, si ustedes quieran febé, yo igual tengo que hacerlo Bueno A ver Pero conmigo... El skip fue... Como... No sé en cuánto tiempo hice el skip Fueron como 4 intentos Y tercer intento de... Demoneadora O creo que acá morí en el skip No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero si esta guá fue gold Esta guá Easyglot Ah, y en Wood Tower me cago la machine gun Claro, ahí perdiste como 20 segundos Si pon!, aca... Cómo? Cómo, 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 cómo Un zuppichus mundane Cagueé por... La cae el jefe final Ay, los guarni, man La raíz de un hombre La clare me dio un alto host Ya, One, se viene el 58 Estoy conforme, One Puedo volver a practicar Donkey en paz Pero voy por el 58 Me da risa cuando la faco dice Elow Wow, que onda, se volpuso, ay no 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 No, Will, no Illo es italiano Que guada Paco No, me quemó otra vez Mientras no me mate, está bien, está bien Necesito la mayor cantidad de vida posible Que guilde El ñequi italiano Para llegar a Al boss rage Que se que lo voy a necesitar Que guilde Que guilde